mira que linda 60% regula 42 16 mira que lindos estos varía 20 y está a 7 dólares me encanta esta fuego de cacerolas valía 300 y está a 117 wow miren cuantas chulas 44 hasta 17 cebos 20 basurero para el baño 23 dólares y el precio original era de 60 wow 50 16 16 16 19 19 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video